Cantando dentro de la vida Por eso vivo cantando A la par que voy armando con canciones mi guarida Pa' mí el canto no es herida Por donde broten dolores Armodésimas con flores que aún vierte mi garganta Y un vientito las levanta como promesas de amores Cantó mi padre el saber que tenía un nuevo hijo Y mi madre el regocijo de haber cumplido un deber Un canto fue mi crecer al calor de mis hermanos Y para darme una mano bajo el cielo de revol Cantándome espero el sol en el tono del verano Mi canto estaba en la aurora, en el campo y en ustedes En los techos, en las paredes, en los ranchos de totoras En las manadas que añoran, llanuras amanecidas En la calandria dormida del que nació pa' cantor Y aunque no sois pasadores Cantando de entre a la vida